Puedo jurar que te amo por la lluvia que a mis manos moja una y otra vez Puedo jurar que te amo por los pasos que di en vano antes de encontrar la fe Puedo jurar que te amo por los ojitos del perro que todos quieren tener Puedo jurar por mi hermano que le cuesta tanto oírte que no se escucha ni a él Y es más, te lo juro por las flores que anidaron en mi jardín y lo juro por los hijos que no he podido marir Te lo juro por mi madre que aún se niega a mi tiquir que pasó la primavera